hola hola bienvenidas a tu espacio hoy le quise traer pantalones de mezclilla bonitos y muy en moda los pueden utilizar con estas blusas o con esos pan esos zapatos bonitos los pantalones rotos están muy en moda para este año 2021 yo creo que esa moda vino a quedarse ya que se hizo como tendencia ya el andar un pantalón roto díganme ustedes a cuántas de ustedes les gustan los pantalones rotos háganmelo saber en este vídeo estas blusas están ideales para estos pantalones si te encanta vestirte de esta forma agarra ideas de este vídeo y te verás bonita elegante y muy con mucho estilo acuérdense hermosas que la elegancia no sólo se lleva en la ropa sino también en sus modales su forma de caminar su forma de hablar su peinado su maquillaje su compostura al sentarse todo eso hace que una mujer se vea elegante sobre todo su lenguaje hermosas yo espero que todas aprendamos un poquito de este vídeo pantalones de mezclilla look fabulosos luce estupenda para este año 2021 y así podrás disfrutar todos los días a la misma hora de vídeos como este te encantan estos vídeos hágamelo saber o te gustaría que yo mejorara también házmelo saber te gustaría otro estilo de ropa también acepto sugerencias hermosas siempre y cuando las sugerencias sean con respeto bienvenidas hermosas yo acá les dejo este vídeo para que ustedes disfruten tallas grandes tallas pequeñas de todas tallas porque toda mujer debe de vestirse siempre con glamour